Golpes contra el narcotráfico en la parte sur del país son de los logros más importantes en la lucha que libra el Ministerio de Seguridad Pública y que tiene hasta el momento frutos muy positivos. La zona de Punta Burica, el sur del país, es uno de los puntos vigilados muy de cerca por las autoridades nacionales en combinación con las panameñas. El director de Guardacostas de Costa Rica destacó el trabajo que realizan ambos países en el combate contra el narcotráfico en aguas del Pacífico Sur. He logrado la incautación de más de 20 toneladas en cada año. La coordinación y el cometido de esta reunión es muy importante porque Costa Rica y Panamá somos ejemplo en el mundo. En el tema de las operaciones marítimas contra el narcotráfico, eso nos ha permitido ser líderes regionales por los éxitos que tenemos. El narcotráfico siempre ha utilizado las fronteras marítimas para sus actividades, aprovechando y justamente llegan a la línea fronteriza aprovechando que si una de las fuerzas no está presente, pueden pasar al otro país sin ningún problema. Y es que estas zonas son las preferidas de las bandas organizadas y por eso se realizan trabajos conjuntos entre ambos países. En nuestro caso Costa Rica y Panamá les hemos dicho que para ellos eso no se les está dando porque coordinamos de tal manera de que si viene una embarcación del narcotráfico por aguas panameñas, Panamá no tiene embarcaciones y nosotros si tenemos en ese momento, en ese punto, entramos a aguas panameñas, hacemos la captura. Y a la inversa, si van a entrar a aguas costarricenses y en ese momento no estamos ahí, pero los panameños sí están, ellos ingresan a aguas costarricenses y hacen la captura. Eso es lo que nos ha permitido hacer una importante cantidad de incautaciones que no se da en ninguna otra parte del mundo. Según Martín Arias, se hacen protocolos y operativos que hasta el momento dan resultados muy efectivos. Bueno, lo que queremos es lo que ya estamos haciendo de hecho, que quede de derecho, con acuerdos firmados de nuestro ministro de Seguridad Pública de Costa Rica-Panamá y la elaboración de protocolos operativos y también la planificación de operaciones futuras en el cual hay varias operaciones. Unas se llaman conjuntas, que hay gente nuestra y de Panamá en una embarcación, ¿verdad? Esa es la operación conjunta. La otra se llaman operaciones combinadas, que es, yo pongo unas embarcaciones en ciertos puntos, figurémonos que es como un tablero ajedrez, ponemos unas embarcaciones en unos puntos, Panamá pone en otros puntos, cubrimos un área más extensa al unir fuerzas, pero cada fuerza en sus aguas nacionales. Los trabajos conjuntos también llegan a las persecuciones, para dar con sospechosos de transportar el producto ilegal. Eso es una operación combinada. Y una operación coordinada es, en el caso de las persecuciones, que viene una embarcación en narcotráfico o que tenemos alerta que va a llegar y nosotros nos coordinamos dónde voy a estar yo, dónde está vos o si lo cazamos las dos fuerzas. Entonces, esos son los acuerdos que tenemos hoy acá. Durante esta semana, los guardacostas de Costa Rica encontraron un semisumergible que en apariencia sirvió para transportar al menos dos toneladas de droga y que sigue en investigación por parte de las autoridades costarricenses.